Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo tendré salir del modo Fastboot en Vivo X90 Pro. Para eso hay que apagar el dispositivo. Entonces pulsamos al mismo tiempo el botón de encendido y subir el volumen. Pulsamos apagar y después de eso mantenemos presionados los botones, los mismos botones. Subir, el volumen y encendido. Y suelta el botón de encendido cuando aparezca el logotipo de Vivo en la pantalla. Entonces esperamos. Ahora suelta el botón de encendido, pero hay que mantener presionado el botón para subir el volumen. Y como ves ya estamos en el modo Fastboot. Para navegar aquí, perdón, usamos los botones para subir y bajar el volumen. Confirmamos con el botón de encendido. Y desde aquí podemos acceder por ejemplo al modo Recovery. Nosotros vamos a salir del modo Fastboot. Entonces elegimos la opción Reboot la primera, está aquí. Para reiniciar el dispositivo. Y como ves así, acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!